y cantamos ustedes saben ese canto que vamos a cantar ahorita Aleluya eso es, cáten al señor condoso no, eso es, eso es, está muy bien y decimos Bueno es alabarte Señor, creyente, gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarte en tu poder. Bueno es alabarte Señor, creyente, gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarte en tu poder. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. que bueno nos gozamos en Dios ¿verdad que sí? cuando dicen amén ¿no va a algo? amén yo no sé quién dijo que decíganme en el pentecostal no sé quién dijo eso que Dios le repite al diablo así que decimos gócese que el Señor aleluya y decimos vuelves a alabarte Señor pregarte gloria, honra y honor por siempre vuelves a alabarte Jesús y gozarte en tu poder vuelves a alabarte Señor pregarte gloria, honra y honor por siempre vuelves a alabarte Jesús y gozarte en tu poder porque grande eres tú que grande son tus obras porque grande eres tú grande que es tu amor grande que es tu sombra porque grande eres tú grande son tus sombra Porque grande que eres tú, grande que es tu amor, grande que es tu gloria ¡Nos votamos en Dios! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡No, no, no! ¡Bueno al alabaste Señor! Prédate en gloria, honra en olor Por siempre, tu regreso es amable en el suficiente ¡Y gocearte en tu corazón de miel! ¿Quiere escucharlo? Eso es Una vez más No voy a mirar el tiempo No voy a mirar el alado de Jesús Y gozarme tú Y decimos Porque grande eres tú Grande soy sus hombre Porque grande eres tú Porque grande es tu amor Y tu engorra Porque grande eres tú Grande somos tus hombres Porque grande eres tú Porque grande es tu amor En tu hogar Puedes alabarte Señor Nos amamos en Dios